La Consellería de Sanidad ha confirmado seis nuevos casos positivos de viruela del mono monkeypox en la Comunidad Valenciana. Dos de los nuevos positivos se han detectado en la provincia de Valencia y otros cuatro en la de Alicante. De esta forma son 37 los positivos registrados en la Comunidad por provincias, 17 en Valencia, 19 en la provincia de Alicante y uno en la de Castellón. Sanidad ha informado que a partir de ahora actualizará la información sobre el monkeypox y los datos del coronavirus los martes y los viernes. También ha notificado 8.346 nuevos casos de coronavirus, 443 menos que el viernes, y ha informado de que se han contabilizado otras nueve muertes más, mientras siguen aumentando las hospitalizaciones, con 1.192 personas ingresadas. Por provincias, los 8.346 nuevos casos de coronavirus confirmados por prueba PCR o a través de test de antígenos, desde la última actualización, se distribuyen de la siguiente forma. 946 en Castellón, 2.622 en Alicante y 4.778 en Valencia. De ellos, la mitad, 4.068, son de personas mayores de 60 años. Por provincias, 513 de Castellón, 1.294 de Alicante y 2.261 de Valencia. 552 en Alicante y 2.262